La delegada del Gobierno en Madrid ha explicado hoy cómo será el dispositivo que se desplegará en la celebración del partido de Copa del Rey que enfrenta al Athletic de Bilbao y al FC Barcelona. Es un partido más de alto riesgo, que es verdad que se ha puesto en marcha un dispositivo especial de 2.500 efectivos en total, entre policía nacional, que va a haber 1.500, policía municipal y luego también seguridad privada. Tanto de los Mossos de Escuadra como de la Erzaina, de la Policía Autónoma Vasca y luego también otra serie de dispositivos asistenciales, SAMUR, protección civil, etc. Además habrá seguridad en diferentes zonas. Los dispositivos no van a ser exclusivamente dentro del estadio o fuera del estadio, sino que también se van a desplegar en aquellas zonas en las cuales tanto la llegada de los autobuses o de los medios de transporte en las cuales vienen las aficiones. Y mientras se acerca el momento, continúa la polémica por las posibles pitadas al himno. Desde el País Vasco hoy el presidente del PNV ha quitado hierro a los silbidos. Yo creo que todas las políticas y políticos estamos acostumbrados a que de la misma manera que se nos aplauda, se nos silbe. Mientras, desde Barcelona, quien se pronunciaba hoy era el expresidente del Club Laugrana, Joan Laporta, quien aludía a la libertad de expresión. Sí que pediría a personas como la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, que respete la libertad de expresión y en este sentido que respete el comportamiento, el pensamiento y la acción siempre cívica, por supuesto, de las aficiones que se van a congregar en el estadio Vicente Calderón. Libertad de expresión, pero marcada por el respeto, según Ciutadans. No me puedo imaginar ni me gustaría ver cómo se hacen boicots a ningún himno, ni al himno nacional, ni a los himnos autonómicos, ni nada. Por tanto, me parece que lo que tiene que hacer la gente, en definitiva, es primero lo que quiera, pero segundo, sobre todo, sí que me atrevo eso sí a pedir, sentido común, respeto. Mientras tanto, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien hizo que saltara toda esta polémica, ha anunciado a través de su número 2, Ignacio González, que no asistirá a la final de la Copa del Rey.